¡Suscríbete al canal! ¡Exactamente qué hiciste! ¡Papá, me obligaste a salir con Manuel de nuevo como si fuera mi guardabosque, papá! ¿Qué? ¿Cómo que vos no le dijiste nada? ¡Suscríbete al canal! 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 ir a Facu para confirmar el ensayo de mañana. Quédese tranquilo, tuve suerte de encontrar ese paquete y lo quemé. Ya está, lo de los perros no hace falta. Es inconcebible, ¿cómo? Esta es la primera vez que ocurre algo así en esta institución. ¿Por qué no dejas que me ocupe yo de esto? Yo sé que los chicos no tienen nada que ver. Por favor, usted es un ingenuo. Todo esto incrimina al alumno escurra y estoy seguro que Aguirre también tiene algo que ver. Ellos dos no tienen nada que ver. A ver, ¿cómo está tan seguro? Porque los conozco, porque los veo todos los días. Los conozco, estoy con ellos. Para mí el único que puede tener que ver es Joaquín. Yo voy a hablar con él. No, 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 se lo prohíbo. Es un amigo personal. Su familia está muy relacionada con la mía. Yo voy a hablar con él. Para usted este asunto está terminado. Tengo que ser flaca, 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 flaca. Ni un rollo en la panza, ni un gramo de masa. Ya no como nada. Me muero de hambre. ¿Para qué me sirve si estoy delirante? Ay, chicos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo desaparecí? Te borraste completamente, hermano. ¿Qué pasó? Tranquilo, porque yo solucioné todo. Hice un plan. Mi plan, te explico. Funcionó como lo mejor. Guido, Guido. Guido, Rambo. Salvo todo lo que te está contando a la hora. Todo lo demás es verdad. ¿Qué le pasa a este idiota que nos controla todo el tiempo? Se la agarró con nuestro curso. Algo hay que hacer, ¿eh? No, no, no. Pero si es de la logia, como tú dices, no hay que tener cuidado. No, por esa cara no es de la logia. Blas, amigo, no sale el fin de semana. Está lindo el día. No. Hola. Hola, Cata. ¿Qué pasó? Para mí, para mí. Las chicas me mandan los citos todo el tiempo. ¿Querés ser mi secretaria? Porque siempre me traes. No, no, no es para vos. Es para Manuel. Ah, lo sabía, lo sabía. Porque mis chicas me regalan relojes, cadenadores, etcétera, impresionantes las cosas que me... ¿Y si esto es de la logia? No, pero te parece. No, no. Es una chica que muere por vos, Manuel. Y la que haya sido es una genia porque me dio una muy buena idea para joder a Blas. ¿Cuál? No, por cábala no te lo voy a decir. Dale, decinos un poquito. No, no, porque acá hay muchos buchones. Se le llega a escapar y a mí me entierran viva. No. ¿Dónde me entierran viva? Mi viejo hace un montón que ya no me llama. No puede ser que en ningún talle me entre. Mira, soy un monstruo deformado, ¿entendés? No es así, Feli. La culpa no es tuya. La culpa es de los jobs, ¿entendés? Que hacen solo ropa para los esqueletos. Mira, en Estados Unidos la ropa de última moda viene en todos los talles. Así sí da gusto salir a comprar por todas partes. Sí, mira, pero la fiesta es mañana. Yo no puedo ir a New York de repente, ¿entendés? Bueno, está bien. Está bien, no te preocupes. No te preocupes, ¿sabés qué? Yo me voy a encargar de ese tema, ¿ok? Bueno. Sonia Rey. Si en breve no se comunica conmigo para contarme en qué anda con Mía, la voy a mandar a un asilo a la Antártida. Chao. A ver, ¿por qué más fácil no se lo preguntás a Mía eso? Antes prefiero pisar caca descalza. Hablando de eso, ¿no? ¿Me podés contar qué planeaste hacer con Blas? Bueno, ¿viste que Blas tiene una preferencia obvia por Mía? Sí, y eso nos habla del señor mental. Exactamente, y nos habla de que está recaliente con Mía. Bueno, si es así y se le llega a tirar un poco, lo echan de colegio. Muy bien, el cerebro de mi amiga adivinó lo que estoy por hacer. En realidad, lo que ya estoy haciendo. Bueno, todo por hoy. ¿Mañana tenés libre? Sí, por suerte, sí. Había un preceptor de guardia. Bueno, buen fin de semana. Que descanses. Nos vemos. Admiro tu valor y cada día que pasa me gustás más. Pero todavía no me animo a decirte quién soy. Tu admiradora secreta. No ves, me estás matando. Mi corazón está sangrando. Y quiero ir bien temprano al boliche, porque como no está Pablo, y no va a estar la banda, ¿no? No sé, tengo que ver qué invento. Sí, no te preocupes, igual yo ya me voy a casa porque voy a ver a Flor. ¿Sabés qué? El lunes, si todo va bien, te dan el alta a mi papá. ¡Ay, qué buena noticia! Pero el fin de semana se me va a hacer este verano. Ay, pasa rápido. No lo digo por mi papá. Lo digo porque no te voy a ver por dos días. Bueno, son dos días que pasan rápido. En serio. Chau. 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 ¿Sabes qué? Te voy a regalar esto. Así te acordás de mí cuando no estamos juntos. Bueno, entonces yo te regalo la mía. Para que sientas que siempre estoy con vos. Marcel, querido. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tiene? Bien, bien, muy bien. Tenía ganas de jugar unos hoyos con vos. ¿Qué te parece? Sí, bueno. En realidad te cité acá porque lo que tengo que decirte es... Es grave y un poco delicado. A ver, a ver, a ver, a ver. Te escucho. Bueno, como supondrás, se trata de Joaquín. ¿Joaquín, mi sobrino? Sí. ¿Qué hizo ese tiro al aire ahora? A ver. No sé. Me parece que andan en una cosa como de pastillas. ¿Qué? Estimulante. Vos me entendés, ¿no? ¿Drogas? ¿Drogas, mi sobrino Joaquín? No, no. Imposible. Es un pibe sano, deportista nato. Jamás se metería en una cosa de esas. No, no te lo puedo creer. No, no. ¿Quién te está metiendo esas cosas en la cabeza, Marcel? No, no, no. A mí no. No... Dejate de embromar, viejo. ¿Por qué no vamos a lo nuestro? ¿Eh? Ah, ¿hay novedades? Por supuesto que hay novedades. Por supuesto. Ya está casi otorgado el crédito. ¿Qué te parece 500.000 dólares para empezar? Ah, bueno, es importante. Es importante, ¿viste? Sí. ¿Y cuándo se empezaría a devolver ese crédito? No, no, no. No es un crédito, ¿viste? Esto es ita que viene del Estado. Vos me entendés, ¿no? Ah, sí. Hay que hacer todo un dibujo, ¿viste? Y es mucha plata que va quedando en el camino, ¿viste? Yo que conseguí la guita, digamos. Vos que ponés el predio para armar la fundación. Te llevas tu partecita. Y después hay mucha plata que queda en el camino para la gente que pone el gancho, que son los que consiguen la guita en realidad. Vos me entendés, ¿no? Sí. Sencillo. Pero no pensaba que era tan fácil esto. Es mucho más fácil de lo que vos creés. ¿Qué? Ya vas a aprender cada cosa, Marcela. Bueno, mirá, esto se lo sacó un suéter, ¿sí? Así que hay unas puntaditas acá en el escote. Va a quedar bruta. No le pongo mucho el escote. ¿Puedo ayudar? No, gracias. No necesitamos tu ayuda. Vico. ¿Y en qué andas, Pilar? No, nada. La verdad, para tener amigas así, mejor tener enemigas. No tengo nada que hacer. ¿Vos tenés planes para hoy? Sí, salgo con Juaco. Ay, si querés le hicimos a un amigo de él y salimos los cuatro. Ay, dale, dale, sí, re divertido. Dale vos. Luna. Luna, ¿vos no tenés más a hacer? Darle algún peinadito a ella. Ay, sí, también la puedo maquillar, ¿eh? No, 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 del maquillaje me ocupo yo. Ay, pero van a estar todo el fin de semana ocupándose de mí. Me estoy pasando bárbaro. Además, Jai se fue afuera, ¿viste? Todo el fin de semana por su trabajo, así que... Tú y yo tenemos que hablar, ven. ¡Para, ven, para! ¡Ven acá! No vuelves a hacer algo como lo que le hiciste en el shopping y te vas a arrepender. Ay, ¿qué? ¿Me vas a pegar? Ganas no me faltan. Soltame, nene, soltame. Además, lo único que te falta es ser golpeadora a vos, ¿eh? Pues entonces no te metas más conmigo. Hola, Manuel. Eh, perdóname, ¿esto te lo dejaron para vos? Ay, ¿qué? ¿Cumbia villera? ¿Quién? Eh, no, no sé, lo dejaron hoy unos chicos arriba de una mesa. Tíralo. Venga. No, 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 vos nada, vos me lo tenés que dar todo a mí, ¿sabes? A ver, ay, pero me sí molestó leerlo este chico. Tu mirada me flashea y cuando sonreís el mundo se lume. Ay, pero por favor, qué cursilería. Cata, decime, por favor, ¿hay alguna chica ciega en el colegio? No, no, me parece que no. ¿Cuál? Está bueno, así que lo voy a escuchar, ¿sí? Andá, andá. Andá, andá. ¡Pepa! Ay, Pepa, estoy muerta de hambre. ¿Qué me toca desayunar o almorzar? El té. Ay, qué tarde. Espérame un minutito que termino con los mensajes y te lo pido. Ay, ojalá que no haya ninguno nuevo de mi marisita. Ya perdí la cuenta, van como siete y cada vez son peores. Ay. Te dije que la llames, Sonia. ¿Y para qué? ¿Para que se la agarre conmigo? Ay, no sé cómo se dio cuenta de lo de mía. Es que no se le pasa a una. Qué inteligente que es esa chica, sale a la madre. Atiende ahí, Pepa. Ay, Dios. Gracias. Ay. Pero qué horrenda esa flor. Horrenda, mi amor. No me la pase si es del coluchi ese. Ni la quiero tocar quemar y después prendemos un incienso para sacar toda la mala onda. No, no es de coluchi, ¿eh? Es de un empresario israelí. Ay, qué bella que es. Bella. Es bella. Bella. La verdad, nunca pensé que me podía sentir así. No dejo de pensar en Nico ni un segundo. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Ay, cuando lo veo, el corazón me late tan fuerte que tengo miedo que se me salga del cuerpo. No vuelves a hacer algo como lo que me hiciste en el shopping y te vas a arrepentir. Ay, ¿qué? ¿Me vas a pegar? Ganas no me faltan. Amor, te engaño. Digo, te odio, miento, te extraño. Amor prohibido. Busco perderte y más te amo. Amor, amor, no ves, me estás matando, mi corazón está sangrando. Amor, no ves, me estás matando, mi corazón. Masilla, quería comentarle que estuve ocupándome del asunto Joaquín. Todo aclarado. ¿Y qué es lo que aclaró? Me gustaría saber. Bueno, estuve hablando con el tío. Me dijo que es un joven lo suficientemente deportista como para ni pensar en drogarse. Pero el tío que sabe lo deposita acá y lo ve una vez al año, el tío. Bueno, el asunto está terminado, aclarado. ¿Y de dónde salieron las pastillas que yo tuve que quemar? Bueno, evidentemente de esos chicos que expulsé. Bueno, ya está todo solucionado. Liberé al colegio de los malos elementos. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, es su problema. No me lo endilgue a mí, hombre. Está todo terminado. Eso está claro. Pa, salgo con Joaquín y un amigo. ¿Hasta qué hora me dejas? Eh, a más tardar a las 12 te quiero en casa. Ay, pero a esa hora no habría ningún boliche. Bueno, vaya, ¿no? ¿La tinta? Sí. Picante que te pedí la otra vez. No lo conseguí. Vámonos, compadre. Me muere. Escuchame, Manoli, escúchame. La chica que está sentada en esa mesa estaba cuando dejaron el cómpo. ¿Era? Sí, 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 sí. ¿La chica? Sí, la que está de este lado. La que está de este lado, al lado de la puerta, sí. La bonita. La rúbida. La rúbida. ¿Era? 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 Sí, mi mamá. Mira, me... No me temía de... Mira más, ¿eh? ¿Se va? Sí, agarrá. Lo vas diciendo, sí. ¿Ves? Sí, yo estoy aquí. Gracias, Cata, ¿eh? Te gustó, sí. Así que... Eras tú la de los regalitos. Sí, era yo. ¿Sabes qué? Te vengo a invitar a ver si tenés ganas de que, no sé, nos escuchemos juntos. Adiós. Adiós. Escuchá, CD. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, le voy a avisar a Cata. Bueno, escúchame, te invité a vos, ¿no, Cata? Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que le presté sí a Cata porque también le gusta ese grupo para que lo escuche un poquito y se lo voy a pedir así lo escuchamos juntos. Bueno. ¿Cuál está? ¿El CD? Sí. Sí. No lo tengo. ¿Cuánto? No lo tengo. No, chico, quiero que lo escuchemos. No te preocupes, ya te lo traigo, yo sé que lo tiene. Ya te lo traigo. Sí, ya te lo traigo. Te adivina, gracias, gracias, ¿eh? Te adivina. Te adivina. Es un amor. Ahí va, me va a poder decidir. ¿Por qué no nos sentamos un poco? Ahí vamos un poco. Está bueno el CD que le regalaron a la Azteca esa. Sí. ¡Ay! Luna, no me tires, que me duele. Bueno, perdóname, lo que pasa es que tenés el cabello. Perdón, el pelo me dio enredado. ¡Ay! Muy bien, Lunita, ya sos una de nosotras. Si querés, podés hacemos un diccionario con todo lo que se dice y con todo lo que no se dice. Sí, me encanta la idea. Lo que pasa es que después de acá ya me voy a casa porque el pelo me está esperando. Sí, chicas, les puedo decir algo. O sea, ustedes me imaginan a mí bailando con Augusta esta canción. Tipo... ¡Ay! 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 ¡Feli, quedate quieta, no te puedo pintar bien los ojos. Bueno, pero no me maquillen mucho porque después perdés con un payasito. Confía en mí, confía en mí, vas a quedar brutal. Bueno, alemojate bien los labios, así te puedo pasar bien el rouge. Ay, mirá, este rouge lo traje de Nueva York. ¡Es el que usa a las artistas! Absolutamente inalentable. Buenísimo, porque yo, o sea, no voy a comer, les prometo que no voy a comer, pero viste cuando tomás que capaz se te va a hacer que seas inalentable. No, 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 no se te va con nada este. Ni siquiera con... ¡Con un beso de Augusto! ¡Ay! ¿Le parece que me va a dar un beso? ¡Ay, me pusiste nada! ¡Ay, obvio, obvio que te va a dar un beso! ¿Vos qué pensás, Luna? ¡Luna! ¿Qué? ¿Qué te pasa, por favor? ¿Por qué estás así? No, es que esta canción tan romántica se ve extraña, Nico. ¡Ah, no les conté! Miren, antes de irse me regaló su cadenita y yo le regalé la mía. Tipo que intercambiaba cadenitas como anillos de compromiso, ¿no? Sí, adelante. ¡Ay, qué lindo! Sí. Perdón que interrumpa, pero necesito el compa que te di. Bueno, lo termino de escuchar y te lo llevo. Es que Manu lo necesita ahora. ¿Pero quién se piensa que es esa teca barato? ¡Por favor! Cuando se viste no lo quiso. Ahora que espere, por favor, ¿no? Por favor, mía, dámelo. Me dijo que se lo lleve ahora. Cata, please. No te ahogues en un vaso de agua. Sí, lo termino de escuchar y se lo llevo yo. No sé. Decirle que no me encontraste y listo, ¿vale? Pero está con la chica que se lo regaló y lo quieren escuchar juntos. Ah, una chica. ¿Y quién? ¿Quién es la chica? No sé. No sé cómo se llaman. Bueno, decime cómo es físicamente. Ordinaria, grasa, ¿cómo es? Es re linda. Ay, hay diez mil, chicas, así. Cata, por favor, tenés que ser más precisa. ¿Los ojos de qué color son? ¿Verdes, celestes, marrones? ¿Qué perfume usa? ¿Colonia o francés? ¿La ropa de qué marca es? Eh, no sé, mía. No tuve tiempo de mirarla tanto. Pero eso se ve al instante. Mía, ¿por qué te interesa tanto saber cómo es la chica que está con Manuel? Eh, curiosidad, curiosidad femenina. Ay, chicas, por favor, no piensen que a mí me interesa con quién sale ese simio. Bueno, dale, anda, anda, anda. Sí, pero el compa, se lo llevo yo, ¿ok? Decirle que se lo llevo yo. Anda, anda nomás. Está bien. Muy linda. Oh, qué linda cadenita. Sí, ¿viste? ¿Sabés qué? Te voy a regalar un estrés a David así, te la pones. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 quiero que ir a este. Dejá, en serio, todavía. Mi amor, ¿podés parar un poco? Porque te va a hacer mal, en serio. Es que si paro ahora no termino más. Mi hija tiene razón. Mirá, me encanta verte tan responsable, pero tenés que descansar un poquito. Vamos a hacer una cosa. Como esta noche no vi yo, te doy el día libre. No, hay un montón de cosas que hacía antes de abrir el boliche. Yo no puedo. No, no, no. ¿Pero para qué estoy yo? Además, no me gusta andar mano sobre mano. Hacés una cosa. Te vas a visitar a tu papá, descansás, así a la noche podés salir con Tatiana. ¡Ay, sos divino, papi! No, no, mi amor, vos te lo merecés. Con todas las satisfacciones que me das. Primero con el colegio. Después con el chico que elegiste. ¿Sabés qué? Dale, vamos, que te acompaño a la clínica. Dale, vamos. Chao, pa. Chao, hija. Vamos. Chao, hija. ¡Ay! ¡Ay, el regreso de los muertos vivos! ¡Ay, no seas mala con tu madre! Mirá que te vine a traer un regalito, mamá. Antes quiero escuchar de tu boca deformada por el colágeno qué le diste a mía. No, mi amor, yo no tengo colágeno en la boca. Y yo no le di nada a esa chica. ¿Entonces qué hacía un sobre ridículo con tu foto en su cuarto? Decímelo porque no te hablo nunca más en mi vida, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Le vine a traer una información sobre la Mercedes Leguizamó, la bogaducha esa que está saliendo con el culoche porque ella quería saber ciertas cositas sobre... ¿Y a vos qué te importa con quién sale culoche? Bueno, que si no lo hago por él, lo hago por mí porque ella era mi abogada hasta que se unió al enemigo, mi amor. Así que si tengo la oportunidad de vengarme, mi amor, no me voy a privar. Bueno, pero yo no quiero saber nada con esa familia. Ya bastante con que la tengo que bancar todos los días que me quedan acá adentro a mía como para que vos se hagas su amiga. Ay, mi cielo, está celosa. No, no estoy celosa. Tengo miedo que ustedes se junden y se potencien, ¿viste? Además, ¿vos te olvidás todo lo que nos dijeron? ¿Eh? ¿Te olvidás? Bueno, está bien, está bien. Ya, ya, ya. No le voy a hablar más. Pero cálmate, mi cielo, porque te hace mal. Vámonos a casa, mi amor. No, si hubieras escuchado mis mensajes, sabrías que yo salgo. ¿A dónde vas? Voy a ver a la banda de un amigo. ¿Y quién es? No, es un amigo de Pablo. No lo conocés. Bueno, pero eso no garantiza nada, mi amor. Ay, mamá, yo extraño mucho a mi noviecito. No pasa nada con este flaco, de verdad. Bueno, está bien, yo te llevo en la camioneta. No, antes prefiero salir a Mombachi Corpiño caminando por la 9 de julio, mirá. Bueno, entonces no te dejo ir nada. Porque, ¿sabes qué? Mal que te pese, yo soy tu mamá y tengo derecho. Y no me parece bien que tú estés saliendo sola con un desconocido. No. No, no lees los diarios. Bueno, pero allá... Está todo re peligroso, hija. No me gusta. Porque allá está Luna y Luján, está Luna y Luján y me está esperando un remis, ¿eh? Ah, bueno, si está Luna y Luján, sí, mi vida. Bueno, bueno. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Gracias. Bueno, ya está. Ahora se te seca así, mientras yo voy a devolver el CD a este. No querés que vaya, yo voy a esta vez una mala relación con Manuel. Para que no se... Feli, Feli, gracias, ¿sabes? Gracias. Pero aparte, si agarrás algo, se te puede arruinar todo lo que te pinté. Quiero ver a esa chica con mis propios ojos. Y más le vale que no seas Julieta por su bien y por el mío, mirá. Feli, Feli, es obvio que la chica más linda de Quinto no le va a dar bola y se simio, por favor. Sí, Torrengo se llama. Sí, es tonto. ¿Qué pasa con tu amiga? ¿Estás hablando tanto? No sé, pero ya debe estar por venir. Seguro se retrasó. Les traje estos cubos para que no se les haga tal agarrar la esperanza. Gracias, Catito. Divina, eh. Divina. Divina. ¿Sabés qué? Vamos a hacer una cosa. En mi cuarto tengo unos CDs re buenos. Los vamos a buscar y escuchamos eso. Bueno, bueno, vamos a tu cuarto a buscarlos. Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buscamos un lugar tranqui para escuchar. Vamos a buscar un lugar para escucharlos. Por favor. Gracias, Cata, igual, eh. Ay, mía, que se me va buscando. Estoy re apurada. No, pero si es solo un minuto. Es para preguntarte si llamaste al teléfono ese que te di. ¿Para qué voy a llamar? Bueno, para molestar a la abogaducha esa. Yo no hago esas cosas. Además, estoy re tranquila con ese tema. ¿Sabés por qué? Porque mi papá se fue todo el fin de semana afuera por un tema de trabajo. Ay, ¿y vos le creés? Ay, chiquita, te falta mundo, mi amor. ¿Cómo te falta mundo? Porque esa es la típica excusa del hombre que se quiere ir con una trampa el fin de semana. Nada que ver. Si mi papá es re guacoholic. ¿Alcoholic? ¿Qué? Que también le da la bebida. No. Alcohólico, dijiste. No, no, no. Eso quiere decir que, mirá, es tan obsesivo con el trabajo que es capaz de trabajar dos fines de semana seguidos. Sí. Ah, bueno, yo igual llamaría a la abogaducha esa a su casa para ver si está. Y recién ahí me quedaría tranquila. No es mala idea. ¿Vos tenés el teléfono? Sí, mi amor. Tengo el teléfono copiado en la memoria de mi teléfono. Te lo busco, mamita. Ah, ahí está. Gracias. Toma. Está ocupado. Está en su casa. Siempre hay que confirmar, mi amor. Así que volví a llamar. Ay, Marcelo. Hola. No, la señora no se encuentra. Se fue a pasar el fin de semana afuera. Sí, ¿usted no me podría decir a dónde fue? No, la verdad que no. No le puedo decir dónde fue. Lo que pasa es que la estamos llamando a un trabajo muy importante. Sí, ¿no me podría decir dónde la podemos ubicar? Sí, un momento, por favor. Sí, la señora está en SPAP los alerces. Anote el número, por favor. Un momentito, por favor. Sí. Sí, dígame. Sí, bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Ay, pero qué casualidad, ¿no? Que ella también se fue de viaje el fin de semana. Eso no quiere decir nada. Mi papá no está con ella. Listo, ya está. Bueno, pero para estar seguros teníamos que pasar a la fase dos y llamar a ese lugar con el nombre tan sugestivo y preguntar por la habitación del señor culoche. Ay, con culoche. Toma. ¿Vos decís que mi papá está con ella? Hay una sola manera de averiguarlo, mi amor. ¿Hola? Sí, por favor, con la habitación del señor culoche. En este momento el señor no está. Se fue a tomar un sauna. ¿Cómo que se fue a tomar un sauna? Entonces pásenme con la señora. Lo lamento, la señora tampoco está. Se fueron juntos a tomar el sauna. Es muy lindo verte bien otra vez. Más que bien. A mi papá le dan el alta el lunes. No puedo creer. Pedí tanto por él. ¿Sabés qué? Voy a casa a ducharme, me cambio de ropa. Muy bien, dale. Y capaz de me tirar un rato y... Bueno, después te paso a buscar. Dale, descansa así. Dale. Chao. Chao. Te tomo un taxi. Dale. Chao. Chao. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, está re bueno. Bueno, yo aprovecho para ir al baño. ¿Venís, Vico? No, prefiero quedarme. Bueno. Rami, ¿por qué no te vas a fijar si hay ficha de puncha? Bueno, dale. Y de paso, tráeme algo para tomar. No, abuelo. Vico, ¿te diste cuenta cuánto me gustás, no? Sí. Me estás fundiendo nerviosa. No sos muy disimulada. Bueno, ¿querés que nos veamos otro día? Nos dos solos, digo. ¿Y Pilar? Lo que pasa es que vos sos como más interesante, ¿sabes? ¿Entendés? Es como que tenés más experiencia, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Vamos mañana, entonces? No, chicos, el baño está llenísimo, así que lo dejo para después. Rami, ¿dónde está? Se fue a ver si estaba en la mesa de pulm. Es medio navito. Bueno. ¿Cómo andás? Sí, de a mí me estabas esperando. Sí, te estaba esperando. ¿Tenés un minuto? Ahora sí, estaba estudiando con unas amigas. ¿Caminamos? No, hablemos acá mejor. Mira, este... ¿Es muy urgente? Sí, te quería hablar de Pilar. Ah. En la escuela hay un temita de droga. ¿Vos sabés que ya está saliendo con Joaquín? Sí, por supuesto. Bueno, parece que Joaquín tiene algo que ver. Pero... ¿Cómo puedes? Marcel no me dijo nada de esto. Pilar no me comentó nada tampoco. No me imaginé. ¡Papá se fue al sauna con esa mujer! Bueno, quédate tranquila, mi amor. Seguramente tu papá, bueno, pobrecito, está con los achaques típicos de la edad y, bueno, se fue a hacer un tratamiento para las varices. ¡Qué asco esa palabra! ¿Varices? Ay, tranquila, mi amor, tranquila. Ya no lo vuelvo a decir. Cálmate, Dios mío. ¿Qué haces vos acá? ¿Tú no estás vos con Marisa? Sí. No. ¿Cómo decía o no? No. ¿Y dónde está? Ni idea. Ella me dijo que iba a estar con vos escuchando una banda. Ella está escuchando la banda. Bueno, ¿y dónde queda ese lugar? ¿Sabés qué? Tal vez no sé, en serio, ¿no? ¡Eh, Luján! ¡Luján! Ay, entre vos con esa hija y yo con este padre vamos a envejecer antes. ¡Ay, por favor! No traigas a las desgracias, ¿vale? No digas más esa palabra. Ay, mira, hagamos un pacto. Yo no digo más varices. Calmate. Y vos no decís más esa palabra. Envejecer. Bueno, bueno, está bien. Bueno, muchachos, ¿para cuándo? Todo muy lindo, pero me estoy aburriendo, ¿eh? Bueno, empecemos. ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Che, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué? ¿Que de dónde la sacaste? Ay, Cata, perdóname que se me complicaron las cosas y no te lo pude traer antes, ¿sabés? No le voy a matar, ¿no? No, igual mucho problema no se hizo, ¿eh? Se fue con la chica. Ah, ¿y averiguaste cómo se llama? No, pero le olí el perfume y huele a flores. Ah, bueno, bárbaro, Cata, gracias. Con eso me dijiste todo. ¿Puede ser que yo tenga que hacer todo? Por favor, Cata, ¿dónde fueron? A buscar otros compacts. Bueno, ¿y después a dónde iban? Eh... no sé. Cata, ponete las pilas, ¿viste? Así no va. Todo lo tengo que hacer yo. Encima que es difícil ser yo, porque tengo muchas cosas acá. Bueno, Flor, ¿entonces acá te parece bien? A ver cómo queda. Queda lindo, ¿no? A mí me gusta. No sabés, Flor, tengo para contarte un montón de cosas. En el colegio me está yendo cada vez mejor. Se formó un grupo bárbaro y las chicas son re buenas. Luna, te extraño. Ay, Flor, yo también te extraño mucho. Te voy a contar un secreto. Pero ojo, es que tiene que quedar entre vos y yo. Estoy enamorada. Y yo que pensaba que ningún chico me iba a querer. ¿No sabés? Encontré una persona maravillosa. se llama Nico y no sabés cuánto lo extraño. Él tiene otra novia. Sí, sí, ya sé. Marixa también dice que estoy loca. ¿Por qué esa cara? ¿Por Marixa? ¿Qué te pasa? ¿No la querés a ella? ¿Por qué no? Si es re buena. Pero cuando la conozca, vas a ver. Es re divertida. Luna, te buscan. Te dije mil veces que no me gusta que invites gente a mi casa. ¿A vos te parece que con tu hermana sí estamos para recibir visitas? Pero, mamá, yo no invito a nadie. No, claro. Ahora resulta que la gente viene sola, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor las chicas... Las chicas nada. No son las chicas. ¿Quién es? Permiso. Vaya. Sonia, Sonia. Nunca me voy a dejar en paz esta mujer. Sonia, borrante. Che, los chicos quedaron recopados con lo que hiciste, ¿eh? Yo también. Me encantó la música. Me encantó, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Tenés que hacer algo ahora? Depende. ¿Ira a tomar algo? ¿Te va? ¿Qué me va? Pablo, no se va a calentar, ¿no? ¿Qué tiene que ver Pablo en todo esto? Mirá, él me llamó el otro día después de que tenía el compact. Le dijo que ustedes estaban saliendo. ¿Es verdad? Ay, mire, para un minutito, ¿eh? Acá, Maritza Espiritu, ¿ahí? Habla la madre de una mentirosa. ¿Por qué no contestaste mis mensajes? Lo aprendí de vos, Sonia. Ya sé que estás sola ahí, así que dame ya mismo la dirección, así voy a buscarte. ¿Para qué? ¿Para que te vengan a hacer la estrella con mis amigos? Acá somos gente seria, mamá. Vas a ver cuando llegues esta noche a casa. Ay, me olvidé de avisarte, hoy no voy a dormir a casa, que soñes con los angelitos, chao. Y por la duda lo apago porque si no me va a seguir molestando. ¿Algún problema? No, no, todo bien. Bueno, ¿me podés contestar, por favor? Vos y Pablo, ¿están saliendo, sí o no? ¿Lo viste, Manuel? No, la verdad que no. ¿Para dónde se fue con esa chica? Lo estoy buscando por todo el colegio. ¿Dónde se metió? La próxima vez voy a traerte un compa de música mexicana. de un grupo de robo mexicano que es muy bueno. Muy bueno. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? La verdad es que hace bastante que te vengo bien. ¿Y... ¿Cómo qué viste? Vi algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que un pibe como vos se está enganchando con borreas de tercer año? ¿Perdón? Sí. Primero con la... la gordita, esa... felicidad creo que sí. Sí, no, felicitas. Es una chica divina. Sí, yo la quiero mucho. Ah, ya. Entonces, se está enganchando con ella, ¿no? No, no. La quiero mucho pero como amiga. ¿Y a la otra también la querés mucho como amiga? Esa, la que es medio chiro. Vico, no hables así de la gente. A mí no me gusta ponerle rótulo ni meterla en la vida privada de los demás. Sí, lo noté. Se nota que sos un pibe con la mente muy abierta. Eso me gusta. Pero, ¿sabes qué? No es lo único que me gusta de vos. ¿Y si te gustan por lo menos ya dos cosas en mí, no? ¿Qué tal? ¿Por qué recién ahora te vienes a acercar a mí? Lo que pasa es que noté que la imbécil de Coluche te estaba rondando. Y para mí eso es tu macho. Si vos te llegas a enganchar con ella, para mí fuiste así. No, no. Olvida, lo mía no es un tipo. Qué raro. La mayoría de mi curso se muere por ella. Entonces la mayoría de tu curso son tontos o están ciegos. ¿Por qué teniendo a una chica como tú en su curso? No entiendo cómo se pueden fijar en ella. ¿En serio pensás así? Sí. Mía no tiene nada que hacer al lado tuyo. No puede ni competirte. Además de ser hermosa, eres una mujer de verdad. Mía es todavía una nenita de jardín que vive del papi y piensa que todo el mundo gira alrededor de ella. Entonces se lo honda con ella. Menos que ser. Pero vas a negar que no es monísima. Yo cuando me come un chocolate tiro una envoltura. Lo que me importa es lo de adentro. ¿Y hace cuánto que no te comas un buen chocolate? y hace tiempo he estado a dieta. Pero creo que voy a romper la dieta. que no te comas de la dieta. Bueno, ¿vamos a tomar algo? Escuchame, primero me ves una respuesta ¿Qué pasa entre Pablo y vos? ¿Por qué te importa tanto eso? Porque es mi amigo Y no quiero problemas Bueno, pero vos me invitaste a escuchar el ensayo, nada más ¿Cuál es el problema? Nada más por ahora Bueno, entre... Entre Pablo y yo hubo una historia, pero nada importante Cuando él vuelva de viaje yo le corto ¿Estás segura que le vas a cortar? ¿Hacé de cuenta que ya le corté? ¡Hola! Sí, Joaco Che, ¿en serio te pareció medio nabo el amigo de Joaco? Sí, sí, será onda Bueno, no te preocupes, el próximo fin de semana te presentamos a otro Bueno, dale Está bueno salir día 4 Sí, sí, está bueno Bueno, voy a buscar algo para tomar, ¿querés? Sí, dale, dale, jugo naranja Ajá Pico Escuchame una cosa ¿Estuviste pensando en lo que te pregunté? No jodas, Joaquín Vos estás saliendo con Pilar ¿Pero eso qué tiene que ver? El hecho de que yo esté con otras chicas No implica de que la que me gusta realmente sos vos ¿En serio? Sí ¿Te gusta más que mía? Obvio Bueno, ¿en qué mano está? Adivinó, pero a ver, esta chica tiene la bola de cristal Sí, sí, Flor, sos una genia, adivinás siempre Bueno, ¿a qué jugamos ahora? No, mirá qué hora es, yo me tengo que ir Se me hizo retarde Chau Bueno, chau Chau Bueno, nos vemos después ¿Qué tal? Llegó Maritza, pida espíritu Con una película y una pizza El tipo me dijo ¿Napolitana o especial de jamón y queso? Especial de jamón y queso no es una empanada Así que es napolitana, traje mucho ajo ¿Vos no estabas con tu amigo? Ah, sí, ya fui, escuché la banda buenísima ¿Sabés cómo tocaron? Después fui a tomar algo y ya está ¿Y cómo te fue? Pareces mi vieja preguntándome Bueno, por lo menos, a ver si te gustó Bueno, ya vamos a tener toda la noche para que te cuente, ¿eh? ¿Cómo toda la noche? Ah, me quedo a dormir acá ¿Estás loca? Recién, ahora te das cuenta Maritza, me encanta que hayas venido Pero no hay una cama para vos No importa, duermo con el potus No te vales tú a vos, ¿no, potus? ¿Cómo lo hacés? Así Miren Ay, lo único que me faltaría es que por culpa de la mocosa esa Me salga una cana Sonia, tenés un llamado Ay, por fin se dignó a llamar la ingrata esa, dame Mirá que no es Maricita, ¿eh? Ah, no, entonces no, porque no estoy de humor para atender a nadie Discúlpame que te insista Pero tenés que atender este llamado No hinches, Peppa, porque estoy muy ocupada ¿Quién es, Peppa? Fabricio ¿Estás segura que escuchaste bien? ¿No te habrán dicho Patricio? Espíritu, Espíritu, el padre de tu hija ¿Hola? Sí, soy yo Ay, Espíritu, deja los saludos para otro momento, ¿qué querés? ¿Qué? No, 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 no Es que vos no podés hacer esto A mí no me importa lo que digan los jueces No podés Por favor Te lo suplico No podés hacer esto, Marisa ¿Esto? Uy, la... ¿Esto? No ¿Esto? No importa, no importa, no importa Tengo más allá Que tuviéramos En un mundo sordo Para sentir Que estamos tan solos Tan apasionados Que es fácil herirnos Por cualquier costado En un mundo sordo